Este congreso seguramente permitirá generar un espacio de diálogo participativo en el que podrán intercambiar ideas, impulsar proyectos y nutrirse de la experiencia de diferentes actores para poner en agenda una de las problemáticas más importantes de la actualidad, la producción animal. Quiero agradecer a la Universidad Nacional del Sur, a toda la comisión organizadora y bueno, agradecer a Hugo también que estuvo siempre presente. Esperamos que realmente sea muy provechoso y productivo su estancia entre nosotros. No me canso de repetir que es el único foro en el que se presentan una multiplicidad de trabajos inéditos anualmente. Doy oficialmente por inaugurada el Congreso Argentino de Producción Animal número 42. Doy oficialmente por inaugurada el Congreso Argentino de Producción Animal número 42.